Hola que tal gente, bienvenidos a este video para el canal Hoy vamos a jugar Fortnite Recién construyó el estilo para el nuevo de Xperia Metal Raid Creo que tengo unas misiones de estas no No, no sé si es de estas Vamos a buscar Vamos a buscar Seguro sin preocupaciones, no podría reconstruir rascas y los recostados sin ti En realidad si podemos, tenemos 8 mil millones de barras, pero queremos comprar más chopas privados Únete a la fiesta, ayuda al equipo de marketing a correr la voz, o vota por tu rediseño favorito Y si quieres darnos más barras, tenemos una póliza a tu nombre, y no hay nada que puedas hacer al respecto ¡Sí! ¡Dios! ¿No es ponerse ir a hacer la misión? Bueno,ちょっと veオ're the outras form praапarición ¿Para aparecer? ¿Por qué no hacerlo? Está listrado Está re bugueado ¡Es la misión de la jodida! ¡Ay, yo le voy a marchar! ¡Ya vale! ¡Ay, yo le voy a marchar! ¡Ay, yo le voy a marchar! ¡Para ver una lancha! ¡Ahora! ¡Se ve solución! ¡Ahora! ¡Es por aquí! ¡Ahora! ¡Vamos a ver si por ahí hay una! ¡Estoy aquí yendo! ¡Qué hago! ¡Aca! ¡Hay más probabilidades! ¡Papá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Es que no te están haciendo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nuestra compañera se consigue Y no se desvanezó No se desvanezó Y no se desvanezó Y ya está practicando No, 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 no. ¿Dónde está el barro de Mickey? Apúntele bien Oh, yo había puesto una escopeta. Bueno, pues ya que. ¿Qué está pasando con mi equipo? Apenas hemos matado a dos. Ya estuvo, ya perdimos. Uy, espérame. ¿Qué me gusta? Oh, maldito plátano. ¿Ah, dame? Oh, está bien. ¿Dame? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Me quedó de un lado? ¿Me quedó de un lado? Bueno, pues ya, hay trasmas tan solo. Posiblemente, eran seguros que lo no ven, pero posiblemente nada. Para que se juntan, se juntan. Necesitamos las cosas. Eran tres, incluyendo el Tachi. Ay, no es liar y nada más llegó para rematar. Bueno, si vamos junto al equipo y a lo mejor, pues... Vamos al Resident Evil. A ver si me toca a vos. A ver si me asustan. A ver si me asustan. A ver si me asustan. ¿Qué? ¿Nos mató a los dos o cómo? Porque no entendí qué pasó ahí. No, a la estructura. No, para la estructura. No sé. No sé si me vea. Apúntele bien. Un segundo. Y solo en rocko. Oh, porque ya grito. Ah,idel… Tati… Esos somos… Tati… Tati…. Uuuu Ah, yo intento matar a uno pero pues Me fui con 4 de vida así como iba yo a querer matar a alguno Era obvio que no iba a matar más que ellos Vamos ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No! 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 Ya sabía que perdimos el objetivo de 65 y llevan 61 ¡Ya! 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 ¡Ya!